Me voy ahora con Mónica, creo que estaba en el cable inglés, había quedado ahí con unas amigas. Mónica, muy buenas. Hola Alfredo, sí, estamos aquí al lado, cerquita, cerquita del cable inglés. Y mira, te voy a presentar, estamos con Rocío, con Laura, con Raquel y con Guasima. ¿Y ellas sabes quiénes son? Pues Rocío, Raquel, Laura y Guasima, no sé quiénes son. Bueno, pues son las Influencers de Almería. No lo he dicho mal, Influencers. Influencers, si te digo esto te quedas igual que estabas, ¿no? Claro, claro, pensabas que te habías equivocado. Bueno, pues que nos lo cuente Raquel, ¿no? Buenas tardes, Raquel. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, Influencers es un proyecto que nació de... Somos amigas desde chiquitillas, desde los tres años, ya tenemos 23, o sea, celebramos el viernes aniversario. Falta aquí Cristina Alleste, somos dos periodistas y ellas tres que son biotecnólogas. Entonces estábamos pensando qué podemos hacer para unir nuestras pasiones. Y ahora más que nunca que la información, sobre todo sanitaria, es tan importante y que hay tantísimos bulos, pues queremos estar ahí para poner nuestro granito de arena. ¿Cuánto tiempo lleváis? Muy poco. Pues una semana, o sea, una semana, pero estamos que nos damos abasto. Y la verdad que estamos súper contentas, sobre todo, la mayoría de nuestros seguidores son de Almería, o sea que muy bien. Oye, ¿y qué os están diciendo? Pues la verdad que la gente nos está diciendo que muchísimo ánimo, que a tope, porque es verdad que un proyecto que se suele quedar, como decimos, en la barra de Dumbas, ¿no? Pero esto ha salido adelante y que nada, que sigamos, que aportemos ahí a la ciencia y que demos pues a todos aquellos que no lo tienen. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito con Laura. Bueno, Laura, cuéntame un poco más concretamente de qué se trata el proyecto y qué es lo que hacéis en él, en vuestra red social. Vale, pues Influencers es una cuenta de divulgación científica que pretende hacer ciencia no solo a la comunidad científica, sino también a todo el mundo, porque queremos visibilizar la importancia de la ciencia, además de reivindicar los derechos de los investigadores. Pues a día de hoy hay mucha precariedad y competición, y competitividad entre el mundo de la investigación y queremos que todo el mundo vea la importancia que tiene en nuestras vidas la investigación día a día. Además, en Influencers tenemos diferentes proyectos y secciones para ir haciéndolas día a día. Bueno, Rocío, pues háblanos tú de esas secciones que nos está hablando tu compañera. Bueno, pues las diferentes secciones son, en primer lugar, POS para hablar de ciencia que interesa al día a día, también tenemos para desmentir bulos, fake news, y también queremos hacer la ciencia divertida, sé que a veces en Historia subimos diferentes juegos, y bueno, ahora también tenemos una agenda científica donde ponemos charlas, cursos, seminarios, y por último hemos abierto una sección nueva, que es la Influencers del día, en la que damos visibilidad a científicas, a mujeres en la ciencia. Bueno, ahora me vas a hablar de los juegos, que me ha interesado, pero voy a hablar con Guasima, que nos cuente ella qué es lo del día de la mujer, ¿no? ¿Me has dicho? Influencers del día. La Influencers del día. Sí, claro, apoyamos diferentes tipos de iniciativas, una de estas es la de poner en valor la función de la mujer en la ciencia, y también seguimos iniciativas como, por ejemplo, la manifestación que hay ahora mismo a las 8 de la tarde, en la que se trata de reivindicar la bajada de plazas para formación sanitaria especializada para biólogos y farmacéuticos, que en lugar de aumentar se han reducido. Entonces, eso es lo que queremos hacer al final con nuestra cuenta, que es llevar la ciencia a todo el mundo y mostrar todas esas injusticias y precariedades que se pueden llegar a ver. Pues muchas gracias. Nada. Bueno, Alfredo, y para terminar el día, ¿no? Vamos a acabarlo con un juego, con algo de eso de lo que nos estaban contando ellas. Contadnos qué tipos de juegos hacéis. Bueno, pues tenemos un juego, por ejemplo, que es la célula, la canción. Entonces, nos decís una célula y os recomendamos una canción. Alfredo, venga, dinos una célula. Que te diga una célula. No sé, glóbulo rojo, por ejemplo. Alfredo me ha dicho glóbulo rojo. Pues es que esa justo la tenemos preparada. Justo la tenemos preparada, eso. Es que, mira, tiramos también mucho de cosas de Almería. O sea, que ayer mismo nos preguntaron glóbulo rojo y tuvimos que poner, ¿cuál pusimos? Bulería, tan dentro del alma mía, que la sangre de la Tierra, que nada. Venga, dale. Alfredo, si es que es lo que tiene, que las cinco sean almerienses. He dicho las cinco porque aunque estén aquí cuatro, son cinco. Efectivamente. Ah, pensaba que también tú te metías en el grupo de influencers. Bueno, si me quieren aceptar, yo de ciencia no les puedo ayudar, pero hay dos periodistas, así que oye, otra más. Exactamente. No se aburrirían contigo, no se aburrirían. Bueno, pues nada, enhorabuena por lo bien que se lo pasan y por la excelente labor divulgativa que hacen. Gracias también a ti, Mónica, por tu excelente labor y trabajo. También al amigo Paco Herías, por cierto. Y mañana te saludo de nuevo. Además, mañana tenemos unos exteriores muy especiales. Y hasta ahí puedo leer. Sorpresa. Sorpresa. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.